Hey que tal Flakes, espero estén super bien, yo soy Zersplay, bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión en un episodio más de la serie Pocket Zers temporada 2 y el día de hoy tengo pensado hacer bastantitas cosas porque han estado pasando muchas cosas feas aquí afuera entonces quiero evitar ya pues estar muriendo, bueno no muriendo, destrozando esto y estar a punto de morir porque en una de esas si puedo morir y eso si que va a estar feo, vean ya me puse a reparar todo esto y he estado cerca de morir unas cuantas veces, hasta ahorita, desde el episodio anterior no me ha explotado ningún Creeper pero me he puesto a hacer cosas detrás de cámaras como un pequeño cambio que hice aquí como lo pueden notar ahora hay más tipos de árboles, perdón, más cantidad de árboles, ¿por qué motivo? porque quiero que se reproduzca la cantidad de árboles que haga bueno quiero que se multiplique la cantidad de árboles entonces pues planté más y pues nada, que eso fue lo que me puse a hacer detrás de cámaras y en este transcurso cada vez que se hacía de noche aparecían 3 Creepers aquí, así pum pum pum, te los ponían y ya y vine a traer unos como por acá, hay unos acá abajo, hay unos allá por el agua, no sé si todavía sigan pero bueno que me los traje detrás de cámaras y me estuvieron siguiendo, eran 3 unos cuantos esqueletos y etc cada vez que se hacía de noche aquí aparecen 3 Creepers, 2 o de menos 4 Mobs, ya sean zombies, esqueletos y Creepers pero de menos 1 o 2 Creepers si aparecen, wow este árbol me va a dar todo para la casa vaya creció muy grande, no sé por qué, pero bueno ya tengo un arbolote allá entonces ahora lo que voy a hacer pues es dormir para que se haga de día, ah y se preguntarán que hace esto aquí bueno pues eso también es una de las cosas que quiero mostrarles que es lo que voy a hacer primero voy a dormir porque ya se está haciendo de noche, que fue ese ruido bueno, me voy a ir a dormir porque ya se está haciendo de noche y quiero evitar que pasen todas estas cosas feas ok, al parecer no apareció nada, no spawneó nada, no, vamos a comenzar primero con lo de aquí afuera porque son muchas cosas, todo para estos Creepers que están molestes y molestes todo el tiempo por eso es de que voy a hacer esto más que nada, vamos a poner esto por aquí, así ok, esto para qué lo hago, pues para poder ver cada vez que pase por aquí por acá y por acá, antes de salir pues quiero estar seguro que hay entonces para eso estoy poniendo todo esto y pues nada, que nada más por eso voy a hacer esto bueno esto no, ese se fue allí sin querer este por acá y otros por aquí así ok, pues esto ya quedó bastante bien, ahora sí pues ya podría cerrar aquí y pues qué voy a hacer con esto, pues aquí voy a poner otra puerta para poder llegar aquí y cuando salga poder ver a mi alrededor que hay y ya poder salir ahora sí a lo que tenga que hacer ahora podría dejar esto por aquí así arriba nada más para que se vea bonito vamos a ver por acá y por acá y pues ya quedó, es lo único que quería que pasara y aquí pondré otra puerta por acá creo que tengo otra y pues nada, que es lo único que quería hacer aquí en esto, desde hace un tiempo solo que no lo había hecho porque no lo sé se me había ido la onda de qué es lo que quería hacer pero bueno, ahora sí pues ya, por fin tengo tiempo y por fin aclaro mis ideas para saber qué es lo que quiero hacer aquí y pondré esta puerta por acá aquí pues pondré el último bloque que me queda ah, no, quedan tres bueno, pues me pongo aquí unos cuantos bloques y listo con esto ya tengo otra puerta aquí y pues ni modo, es lo único que necesito para poder estar pasando sin problemas aquí necesito poner este escalón para poder subir porque pasan cosas raras aquí me pongo a saltar y no me deja entrar ahora sí, ya quedó todo esto es lo que quería hacer, nada más eso ahora sí, lo que sigue lo que sigue porque me da miedo venir a los cultivos cada vez que paso por acá por qué motivo, dos puertas sí, ahora pues es doble seguridad ahora tengo que venir acá ya coseché esto, por eso es de que notan más pan porque ya coseché esto pero bueno, aquí desde hace un tiempo estarán notando que tengo aquí bastantes piedras bueno, pues estas piedras son para esta zona aquí, aquí ahora todavía no sé hasta qué altura pero bueno, sí que necesito poner aquí todas estas piedras ya que quiero cerrar aquí no quiero tener problemas con todos estos mobs que pueden venir por acá y que pues se vayan a quebrar mis cultivos en una de esas que entre un creeper cuando yo esté cosechando y pum, me quiebre y me va a explotar todo así que no quiero que pase eso así que por eso estoy pues poniendo toda esta piedra que ya la había puesto a cocinar desde hace muchos episodios atrás y ya quería hacer esto pero se me había olvidado desde hace un tiempo entonces pues por fin ahora sí me pongo guau, 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 guau relájate no ya ¿qué le pasó a mi control? ¿qué onda con mi control? esperen aquí está perfecto vamos entra, entra, entra no que les vas a hacer spoiler ok ya bueno se puso aquí no sé qué le pasó al control que se quedó haciendo esa acción y no dejó de poner piedras no puede ser me hizo gastar un montón pero qué rayos le pasa a esto ok pues nada ahorita lo recojo esto rápido ya ya quedó siempre debe de pasar algo bien raro en mis gameplays ¿por qué? ¿por qué a mí? ok bueno pues ya eso se logró es que vean ahora me hizo poner de más ahí bueno, bueno, bueno debo de tener cuidado aquí y genial aquí quería quitar todo esto porque no me gusta cómo se ve y levantarlo levantarlo todo, todo, todo todo hasta allá arriba hasta allá pero pues no sé si se vaya a poder no lo sé ¿saben qué estaría bonito? déjenme aclarar uff pensé que me iba hasta allá abajo déjenme aclarar mis ideas hasta aquí hasta esa altura sí, quiero un super muro claro que sí quiero un super muro hasta allá hasta ese de piedra sí sí, hasta ahí estará bien o saben que estaría también genial poder hacerlo de forma de escalera eso sí que sería todavía mejor oh sí, claro que sí lo voy a hacer así de esa forma ahora solo subo no, 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 no no, no, no necesito quitar primero esto y ahora sí pues ya genial esto pues fue así de repente me dieron ganas de poner aquí una construcción rara y pues es lo que voy a hacer aquí pero pues no lo sé a ver vamos a poner esto por acá no lo sé hasta dónde vaya a necesitar tener que poner bloques de esta forma ahora necesito quitar esto por aquí y pues retirar todo esto de tierra ok y genial un poquito más por allá y vaya hay más de la que pensaba bueno necesito quitar esto ok esto lo voy a tener que gastar ya ni modo todo esto ya después pondré más tengo dos stack completitos entonces pues no hay tanto problema y pues ahora sí quito esto ok ya vete cuánta tierra hay aquí yo pensé que había menos pero bueno hay más de la que imaginé ay no Cers qué haces esto va bien ok 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 se me olvida se me olvida se me olvida estoy quitando la que no es bueno por aquí ok esto no tenía en mente hacerlo pero ya que estoy pues tengo ganas de hacerlo así que pues lo voy a hacer vamos a hacer por acá esto ok qué relajo tengo aquí vamos solo quiero subir no debería de gastar de esta pero bueno ya estoy aquí ya ni modo vamos a continuar por acá debo de tener cuidado aquí porque puedo caer puedo caer claro que sí vamos a quitar aquí simplemente para ver porque quiero ver qué onda aquí con esto y empezamos aquí ok empieza aquí la escalera no aquí esto se quita esto también esto también ok pues vaya que fácil es construir esto ahorita pues nada más tendría que poner pues piedra me espanté dije no ya me fui hasta el fondo pero no todo todo está fríamente calculado tranquilos tranquilos por acá y otro por acá vamos esto se me acaba de ocurrir la verdad es que no tenía en mente hacer esto pero ya que lo vi dije por qué no se va a ver muy genial aquí y pues ya quedó hasta acá ok ahora solo tendría que pues rellenar unas cuantas de tierra por aquí hasta acá no sé hasta dónde pero bueno así que un poco de piedra de tierra perdón por aquí y genial perfecto bueno déjenme revisar qué tal se ve desde acá abajo vaya esto fue raro ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo pero bueno ya que estoy aquí pues lo quiero hacer se ve feo ¿no? o sí quedó no sí quedó quedó bastante bien bueno quedó en su punto quedó en su punto exacto ahora pues creo que esto lo tendría que rellenar de tierra toda esta parte creo que sí o o podría levantar otro muro esto me da miedo a veces que desaparezca eso porque tengo como que la sensación que me voy a ir hasta el fondo y pues no lo sé si sí me voy si sí me vaya a ir al fondo a ver por acá y por aquí así genial vean qué bonito es construir con tierra no tú no a ver por aquí y pues no sé hasta allá cuánto vaya a necesitar pero bueno nada más voy a gastar un poquito de tierra la que sea necesaria a ver por aquí ahí está perfecto qué bien se va poniendo me gusta cómo se pone pero bueno ya casi se va a terminar solo termino de poner esta por aquí y ahí está perfecto genial un poquito más por allá y ahí perfecto perfecto por aquí y listo genial ya después termino eso y nada más quería que vieran la onda qué es lo que quería hacer esta parte de acá abajo ya quedó unos cuantos arbolitos ya crecieron eso pues creo que se va a ver bien después podría hacerle pues de esa misma forma y por qué no hacer unas escaleras hacia arriba estaría bastante genial pero que puedan entrar por acá atrás ahora este muro lo puse más que nada para que no caigan cosas raras aquí y pues le pasen cosas raras a mis cultivos o yo cada vez que van a cultivar pues me explote un creeper entonces por eso quiero poner este muro y ya poder venir aquí sin ningún problema sin miedo a esta parte por qué porque les digo a veces puede estar aquí y puede venir un creeper de por acá atrás y pa explotarme aquí todo entonces pues es muy difícil que ahora pase eso y después voy a cosechar todo esto para poderle dar dar de comer a las vacas ya que pues ya no tardan crecer estos cultivos también me gustaría talar un poquito de árboles ahorita más que nada va a ser un poco de pues nada que aprovechar el momento a ver qué es lo que puedo hacer y para eso pues también me voy a poner a quitar aquí todas estas maderas que también son muy importantes necesito quitar esto y marcar esta parte porque a veces se rellena y olvido en dónde estaba el árbol ok necesito esta parte y genial aquí necesito quitar todo esto de una vez consigo madera porque también ya saben que necesito pues construir con mucha madera y pues por qué no si se da el momento voy a irme a construir un poco allá arriba que se va a quedar bastante bien vean ya está empezando a tomar forma todo esto va a su debido tiempo ahora que muchos me han dicho que construyo un poco lento pues si lo sé sé que construyo un poco lento también sé que no avanzo muy rápido en las construcciones pero porque me gusta hacerlo todo relajado todo tranquilo y pues este árbol es enorme no puede ser quiero madera pero no tanta bueno si pero en un solo tronco en una pasada o sea no quiero pues pasar en en todo ok pues le voy a dejar aquí a medias este árbol voy a llevarme de este que es también el que más necesito este 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 voy a dejar los tronquitos allí para pues después regresar a plantar simplemente pues llevarme todo esto y pues que caigan los saplings y antes de que se haga de noche pues quiero meterme a dormir porque les digo que que spawnean de repente los creepers aquí entonces también me dijeron que iluminar un poco y me gustaría iluminar me gustaría iluminar un poco por acá por acá corre Cers por qué no corro bueno necesito venir aquí a iluminar un poco no lo sé por el momento pues no sé de qué iluminar quizás con de esta piedrita se me olvida su nombre pero es de esta piedra luminosa y me gustaría pues venir a iluminar con este tipo de piedra ok vengo por acá y voy a dormir para seguir aprovechando el momento ya que todavía no termina el gameplay no claro que no todavía hay muchas cosas que hacer en el momento de hoy vamos genial perfecto Cers D aquí está Kai y perfecto vamos a ver vean es lo que les digo siempre siempre aparece un creeper necesito tener cuidado dos tres no mis 40 niveles no mis cosas déjame en paz déjame en paz déjame en paz no puede ser acabo de perder no sé cuántos niveles y mis cosas en serio no sé qué hacer va a explotar mi cabeza no sé cuántas cosas perdí mis troncos tranquilízate Cers tranquilízate cochinos creepers o sea todavía que me mató que me deje esto en paz en paz en serio siete niveles nada más pero qué gandallas ¿por qué? ¿cuántas cosas se robó ese cochino creeper en serio? o sea explotan o sea primero me mata y después otro cochino creeper se pone en serio que me fastidia ya no queda enojarse ya no queda enojarse no nada rayos uno está feliz aquí me faltan uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve me faltan mínimo siete cosas que tenían en esos huecos nada me voy a poner aquí a talar esto si estoy enojado en serio es que esos creepers no sé cómo cómo me mato no tengo nada ya tranquilízate si estás tranquilo por qué son esas burbujitas ya qué es eso ya sé ya sé que es messenger ok pues nada que tengo ganas de mandar a la basura pero no yo no yo no me rindo es que no puede ser ya mejor me quedo callado porque no quiero que se me salga una mala palabra no en serio por eso estoy callado ya no quiero decir nada porque se me va a salir algo por allí y no 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 tampoco soy muy grosero pero en serio que ahora sí me hizo enojar bastante a lo mejor no lo parezco pero así me enojo sí no sé a muchos les da risa no sé por qué cómo me enojo pero es que no puede ser en serio o sea cómo ese cochino creeper primero me explota solo estuve un golpe y después de que lo maté no no lo maté explotó el otro cochino creeper llega y ni siquiera lo toco y explota y desaparecen mis cosas o sea qué qué onda o sea si tenía en mente que iba a explotar pero nunca pensé que iba a desaparecer mis cosas yo dije se hace un hueco y caen las cosas pero no desaparecen en serio nada ya nada más me quiero poner aquí a construir ya no tengo nada que hacer estoy triste no y me puse a hacer maderas que no eran por favor ah estas esta era no puede ser ya sé que me hace falta los troncos de madera ah no acá están los troncos de madera negra desaparecieron cosas estoy seguro pero no sé qué cosas desaparecieron mi arco mi arco ajá mi arco ok ya sé que cosas desaparecieron escaleras sí escaleras perfecto vallas en efecto pero eran poquitas ok ya estoy recordando estoy tratando de recordar qué es lo que cochinas rayos me quitaron esos cochinos creepers pero es que en serio o sea cómo me pude haber matado un creeper no deben de tener tanto daño tenía toda la armadura completa me voy a hacer armadura de hierro no importa que tenga ya armaduras encantadas de oro creo que las armaduras esas cochinas armaduras de oro no te protegen nada pero no es que si tenía tenía mi vida completa ah ya tranquilízate ya es que no ya no quiero ni decir nada comencé mal el día ya con esto ya comencé mal el día ok a ver tú ven por aquí y tranquilízate solo quiero construir soy feliz construyendo y y nada que no voy a decir nada ahorita pues a ver si me tranquilizo un poco es que no estoy en shock 40 niveles de experiencia de 40 solo me dejaron 7 cochinos niveles o sea que es eso ya no me habían matado desde no sé cuántos episodios y apenas vi un cochino creeper esos cochinos creepers en serio que necesito un gato necesito un gato y poner mil gatos allá afuera de mi puerta o sea como me pude haber matado nada más ya nada cállate si cállate si cállate que es esto casi me levantaba no puede ser hubiese sido hubiese sido el peor día de mi vida en esta serie primero morir y después levantarme y caerme y volver a morir no ya relájate bueno pues me voy a poner aquí a terminar todo lo decorativo que es lo que voy a hacer aquí lo único que me tranquiliza es construir aquí un poco entonces pues nada que me voy a poner aquí a construir poner maderas que esto es lo que pues lo que tenía en mente pensaba hacer en el lo que estaba haciendo ya no sé ni qué decir ya se me fue la onda lo que estaba haciendo ok voy a ponerme a hacer a poner voy a ponerme allí a poner madera para que me entiendan estoy enojado sí claro que sí o sea no no puede ser no es que toda mi experiencia o sea eran 70 que digo yo que es esto a ver tú vente tú genial bueno al menos se pusieron ahí donde quería que hace esto aquí bueno no tengo idea de que hace esto aquí también no sé exactamente de qué forma voy a poner los siguientes bueno por el momento estos sí que los quiero poner así este tipo de madera sí que la quiero poner aquí no te sigas por favor no me hagas enojar más si yo mismo me hago enojar a veces vamos a ver por acá esto ya quedó aquí todavía no estoy seguro cómo le voy a hacer el camino esto lo quiero quitar aquí vamos a poner de esto porque se ve feo esta parte nada más esto y ahora sí pongo de esta ok ya quedó esto ahora sí pues creo que se ve bastante bien esto no era así no sé si no 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 sé no sé ya 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 tranquilízate ahora solo falta poner como por aquí es que en serio cómo cuántos niveles ya se me olvidó 40 niveles todo con cochino creeper en serio cochinos creepers vamos a ver por acá voy a hacer una huelga para que quiten esas cochinadas no en serio porque están esos nada más están ahí para molestar es que un creeper no te debe de matar así porque si teniendo armadura no es que no tenía armadura completa yo también no sé por qué saben que no nada olvídenlo ya no sé qué decir me sacó de onda estaba feliz había comenzado bastante feliz el gameplay bastante bastante feliz y salen con eso con que un cochino creeper me arruina todo el episodio de hoy me lo arruinó prácticamente no sé qué tantas cosas me desaparecieron esto pues creo que se va a ver bastante bien no sé creo que ya la parte de acá abajo pues está más completa maderas creo que no sé si me hayan desaparecido maderas no sé qué tanto me desaparecieron mi espada no sé si fueron cosas importantes creo que no el stack de piedras creo que creo que tenía otro no lo sé ya antorchas también desapareció mis antorchas no sé qué tantas cosas desaparecieron no me desaparecieron más cosas porque me puse la armadura y todavía hay más huecos o rayos espero no hayan sido cosas importantes eso pues ya se va a empezar a ver mejor tengo en mente ya cómo va a quedar no sé qué voy a hacer por el momento pues voy a intentar conseguir piel porque sí que quiero libros necesito libros muchos libros y pues también empezar con la no me dejo por favor necesito empezar a hacer pues bastantes cosas entonces necesito ver si hay saplings por aquí algún sapling o algo así y también tengo saplings que no me faltan un montón de cosas bueno pues ya ni modo voy a ponerme a plantar aquí lo que haya pues espacio ya no sé qué decir bueno pues eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado pues nada que ya vámonos nada espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente episodio hasta luego y bye y bye bye yo me voy yo me voy triste porque sí es que no se vale ese cochino creeper no se vale y me hizo otro cochino es que me pongo todo el tiempo a poner tierra allí para que los cochinos creepers se pongan a hacer más y más hoyos cochinos creepers no saben qué termina la serie aquí nada mentira no saben qué dónde están los cochinos palitos aquí sí a todo le voy a decir cochinos en el episodio de hoy todos son cochinos no ustedes no solo las cosas que se caen aquí pero sí todas estas cosas son cochinas voy a poner aquí un montón de antorchas por todos lados aunque se vea todo feote pero ni modo quiero que dejen aparecer ya esas cochinadas aquí ya estoy enojado en serio no entiendo cómo aparecen aquí cientos de cosas y ahora cómo rayos este pero este hoyo es más enorme de todos los que han hecho ok ya me había despedido ¿no? pues sí pues ya me voy aquí bueno al menos no destruyó destrozó lo que sea que hagan estas cochinadas mi casita esta de cristal que hice mi túnel este raro ok pues nada termino aquí de tapar un poquito y pues ahora sí ya me voy yo ya esperen ¿saben qué? vean lo que vamos a hacer una prueba me voy a ir a dormir tranquilito bonito a mi cama y veamos si aparecen creepers ustedes van a ver ¿por qué me enojo con los cochinos creepers? ustedes van a ver claro que sí van a ver ¿por qué me enojo con esos cochinos creepers? con carga no aparecen cochinos cobardes ¿dónde se está quemando ese zombie? ¿cómo rayos saliste de allí? allí québrate tú bueno las antorchas creo que van a ayudar un poquito ahora sí ya hasta luego adiós bye 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 adiós no bye bye yo nunca casi sí nunca digo adiós bueno a veces sí a veces sí creo que sí ya vete Cers adiós ya nadie te quiere escuchar enojado no latino ah vete adiós no latino 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 no latino